Las limitaciones que impone el bloqueo de los Estados Unidos a la importación de combustibles afecta la preparación de las tierras destinadas al cumplimiento de los planes de siembra de caña en la empresa Grundistela Azucarera en Nido Díaz Machado del municipio de Campechuela. A ello se suman las dificultades en la adquisición de fertilizantes y herbicidas para el fomento de las plantaciones, hecho que afecta el rendimiento de las áreas cañeras y el desarrollo económico de las bases productivas vinculadas a esta actividad. La carencia de piezas de repuesto, baterías y neumáticos para los medios que intervienen en el corte mecanizado y la transportación de la caña a la industria también están relacionadas al cerco económico que se cierne contra Cuba. En la industria las afectaciones no son menores, pues se impide la correcta reparación de las áreas vinculadas al proceso fabril, principal causa de las roturas industriales y el bajo aprovechamiento de la enorme potencial demolida. No obstante, los azucareros del enidio no se rinden y prometen continuar haciendo azúcar a pesar de las duras condiciones que impone el bloqueo de los Estados Unidos. Manuel Palomino para Indirecto.